Bienvenidos a una edición más de este micro noticiero de noticias LPTV correspondiente a este 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Desde el cementerio periférico damos inicio a las informaciones. Este domingo el Cardenal Leopoldo Vrenes conmemoró el Día de los Difuntos con una celebración eucarística en el cementerio periférico de Managua, donde participaron centenares de files católicos que se unieron en oración por el descanso eterno de sus deudos. Por eso creo que es bien importante que hoy no solamente podamos limpiar las tumbas, no solamente poner una flor, sino elevar nuestra oración de acción de gracia al Señor por el aporte que ellos nos dieron a la familia, por el aporte que hoy dieron a la patria, hoy recordarla, o sea, venir aquí a este cementerio, a todos los cementerios, yo lo considero como un santuario, porque recoge toda la historia de fe y recoge la historia de una entrega generosa de cada uno de ellos. El arzobispo de Managua recordó que nadie está exento de la muerte, ni siquiera el más poderoso o rico del mundo, por lo cual debemos dar testimonio de nuestra fe en vida, para que una vez que partamos de este mundo, podamos gozar de la gloria eterna. Aquí la muerte no tiene color social, no tiene color político, a todos nos va a llegar en algún momento dado, lo único que nos une aquí es el testimonio de ellos, de manera especial la fe hermosa que todos tenemos, en que nuestros fieles difuntos hoy gozan del Señor y están preparados para la resurrección, y se hacen acreedores de lo que el Señor nos ha dicho, vengan benditos de mi Padre a gozar del premio que los tengo preparados. Yo creo que todos los que están aquí, en sus cuerpos hoy, están viviendo y viviendo para Jesucristo. En la misa estuvo presente la alcaldesa inconstitucional de Managua, Daisy Torres, quien se mostró como una gran devota de la religión católica. Noticias LPTV, Marcos Medina. Para el próximo año, la alcaldía de Managua prevé la construcción de otro cementerio en la capital, pues los actuales ya rebasaron su capacidad, según confirmó la alcaldesa inconstitucional de Managua, Daisy Torres. ¿La alcaldía de Managua ya ha previsto esto? ¿Qué va a ser al respecto? Sí, ya estamos preparando un terreno. ¿Dónde sería? ¿En qué distrito? Todavía tenemos, tenemos el milagro de Dios. Pero ya nos estamos preparando, después les vamos a decir dónde vamos a tener el otro cementerio. ¿Para qué año más o menos tendríamos ya ese cementerio ya? A lo mejor para el próximo, para el 2016. 118 explosiones ha presentado el volcán Concepción en la isla de Ometepe. Según un comunicado emitido por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, expertos estarán realizando mediciones de dióxido de azufre para conocer los niveles de emanación de gas del volcán, y que por la abundante nubosidad que predomina en la zona, no se pueden observar salida de gases o cenizas volcánicas. Era lo que explicaba el comunicado de la institución. Por transportar 12 fusiles AKS-47, 13 cargadores y una pistola Versa, tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional la noche de este sábado. En lo que va de la semana, este es el segundo quiebre de armas que realiza la institución. Los nombres de los detenidos son Alexander Kelvin Martínez, de 33 años, Ovidio Gustavo Gutiérrez, de 26 años, y Nery Celedón, de 33 años. El vocero de la Policía Nacional, Fernando Borges, manifestó que hasta el día lunes brindarán una conferencia de prensa para hablar sobre el caso. Ustedes han observado, están realizando un trabajo, van a continuarse las investigaciones, se va a documentar el caso y estaríamos dando un preocupatorio con una mayor ampliación de este caso y un golpe fuerte a un grupo de personas que está dedicado a este ofrendamiento realizar así una transacción que se presume que realizaría una transacción comercial sobre estas armas que estamos presentando en la URSS de la noche. Con imágenes de Oscar Navarrete, este es un reporte para Noticias LPTV. Las mediciones que realiza el personal de la empresa china HKND, concesionaria para la construcción del canal interoceánico de Nicaragua, ha traído el recuerdo a la población de las expropiaciones que se vivieron en los años 80, con el régimen sandinista de ese entonces, liderado también por Daniel Ortega, según el cardenal Leopoldo Brenes. Creo que todos tenemos memoria histórica y todavía en muchas personas está el problema de la confiscación de los años 80 y entonces eso pues ha marcado muy fuerte. Yo creo que lo importante es dar una buena información, o sea que a las personas que tienen inquietudes de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, se les informe y que no quede ninguna duda. Yo creo que lo importante por parte de los que tienen este proyecto es que se informe, o sea no se tenga miedo a informar. Yo creo que no perdemos nada con dar una información seria, concreta, objetiva y veraz. El alto jerarca católico insistió en que el gobierno orteguista debe brindar a la población una información clara y precisa a fin de que se respondan las dudas del pueblo. Por eso digo hay que informar bien, hay que responder a las dudas, porque si alguien anda haciendo mediciones fuera de los términos donde va a pasar que se aclare por qué se están haciendo esas mediciones y así la gente quedará más conforme. Los guatemaltecos recuerdan a sus muertos en un país donde la vida en muchos casos se pierde trágicamente. Más de 200.000 fueron asesinados en los tiempos de la guerrilla, principalmente a manos del ejército. Y aunque el conflicto armado terminó hace 18 años, la violencia provocada por la delincuencia común tomó su lugar. Teniendo Guatemala una de las tasas más altas de homicidios del mundo. Pero independientemente de cómo llegara la muerte, los vivos en este día mezclan el pesar con el festejo. Los barriletes gigantes fabricados por indígenas mantienen viva una tradición ancestral en el día de todos los santos. El sonido del choque del aire y el papel creen que ahuyenta a los malos espíritus permitiendo que los difuntos puedan visitar a sus familias y descansar en paz. Los manifestantes exigen que la caída el viernes pasado del presidente Blaise Campouré, quien había llegado al poder hace 27 años con un golpe de Estado, no sea el inicio de un nuevo ciclo de poder militar en Burkina Faso. Estamos aquí para decir no a lo que está sucediendo actualmente porque la victoria es para el pueblo y no para los militares. No estamos en contra de los militares. Los militares son nuestros hermanos, ellos son nuestros amigos, nuestros padres, pero ellos saben que esta lucha es para el pueblo. La victoria es para el pueblo y no para los militares. Intentando alejar la idea de una junta autoritaria, los militares indicaron sin precisar que esta transición se haría de manera democrática y concertada con la oposición y la sociedad civil. El teniente coronel Isaac Sida, nombrado por el ejército jefe de Estado, se reunió este domingo con líderes de la oposición. También el domingo el ejército tomó por la fuerza las instalaciones de la televisión estatal. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Recuerde que puede continuar informándose a través de www.laprensa.com.ni Los esperamos el día de mañana a las 4 y 30 de la tarde. www.laprensa.com.ni